Por ti pierdo el sombrero y la cabeza Por ti pierdo los montos y las comas Los archivos, los lunes, la tristeza Es la colección de buenos tiempos Por ti que le haces trampas a mis metas Loca, loca, loca Por ti me vuelvo loca, loca, loca Y se me han vuelto locos, locos todos los sentidos Mira como te busca mi loco corazón Créeme, lo tengo decidido Yo me muero por ti, pero contigo Yo me muero por ti Por ti pierdo la ropa y los modales La censura, los miedos, la decencia Por ti este reencuentro con la suerte Por ti que no te extrañan mis rarezas Por ti pierdo el reloj y los rituales Tus facturas, la gente, los deberes Y no duelen tanto las verdades Por ti que has decidido que me quedes Loca, 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 loca Por ti me vuelvo loca, 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 loca Y se me han vuelvo loca, 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 loca Y se me han vuelto locos, locos todos los sentidos Mira como te busca mi loco corazón Créeme, lo tengo decidido Yo me muero por ti, pero contigo Yo me muero por ti, pero contigo Y se me ha vuelto loca, loco todos han sentido Mira como te busca mi loca corazón Créeme, lo tengo decidido Yo me muero por ti, pero contigo Yo me muero por ti, pero contigo ¡Cá!